Contento, ¿no? Después de cuatro años, ahora me llamó otra vez Francisco Arce. Uno siempre trata de hacer bien las cosas donde está jugando, ¿no? Y creo que yo me siento bien físicamente, holísticamente, para irme también allá a ayudar a mi selección. Desde que llegué en el fútbol mexicano, gracias a Dios, siempre fui muy profesional para mantener una regularidad, para que pueda seguir jugando hasta ahora, ¿no? Como lo estoy haciendo. Francisco Arce lleva todavía poco, ¿no? Con la selección. Pero va bien, creo que Paraguay todavía tiene chance de calificar. Sí, el torneo está parejo, ¿no? Y creo que ahora es más, no podemos más cometer errores. Estamos cometiendo errores infantiles y eso no está costando los partidos, ¿no? Especialmente contra Toluca, contra Tigres. Y bueno, eso ya no puede pasar. Ahora quedan tres partidos muy importantes para nosotros. Así que estamos mentalizados y estamos conscientes que tenemos que en cada partido ahora ser un partido perfecto. Especialmente de visitante estamos cometiendo errores y eso no está costando los partidos. Así que ya hablamos de eso. Hoy justamente hicimos reunión y hablamos entre todos que estamos en una institución grande, que es Pumas. Así que no podemos más regalar nada porque a nosotros nadie regala nada. Así que trataremos en estos tres partidos de sumar la mayor cantidad de puntos para poder calificar bien. La verdad que sabemos que Pumas es una institución grande que no puede quedar afuera. Así que ya lo platicamos eso entre nosotros para corregir algunos detalles, para mejorar para el próximo partido y para traer los tres puntos de Veracruz.